En la hacienda Cachapamba, en el municipio de Sangolquí, se dio inicio públicamente a los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, con la presencia de las dos delegaciones e invitados de diferentes países. El primero en hacer uso de la palabra fue Pablo Beltrán, quien exhortó a la sociedad colombiana a participar de forma protagónica en la mesa de negociaciones, y también le recordó al Gobierno que sin garantías de participación no es posible construir la paz. Asistimos a estas conversaciones con la convicción que debemos cambiar lo que haya que cambiar con tal que se abran las puertas a una democratización del país, que brinde a Colombia una vida digna como sociedad y como nación, que es el camino de la paz. Los puntos 1, 2, 3 y 4 de la agenda apuntan a una amplia participación de la sociedad en el proceso de paz, para lograr una democratización de la vida del país. Pero se requieren garantías para que la gente se anime a participar y para que no sea victimizada por ello. El jefe del equipo negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, expresó durante su intervención que no venían a la mesa a explorar, ya que la fase exploratoria quedó atrás y el objetivo de esta mesa es suscribir un acuerdo final y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz. El proceso que hoy inicia es un proceso independiente de otros y por lo tanto merece un tratamiento único, particular. Las discusiones serán autónomas y con esto pretendemos llegar a los acuerdos que respondan a la naturaleza de esta mesa. Debemos tener también la madurez para incorporar del acuerdo de La Habana aquellos aspectos que convengamos necesarios, siempre con una mirada constructiva y realista de los grandes avances que éste incorpora. Así fue la instalación de la fase pública de los diálogos de negociación. El mensaje de los dos equipos negociadores fue claro. No se levantarán de la mesa hasta lograr su objetivo, que es un acuerdo definitivo el cual ponga fin al último conflicto armado en el país y la región.